El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina El Gobierno de Córdoba presentó esta semana el paquete de leyes tributarias para el año 2023 que incluye justamente el presupuesto y la ley impositiva. A nivel de lo que serán los impuestos patrimoniales solo el agro va a pagar el año que viene más que la inflación prevista a nivel nacional que, subestimada, se especula que será un 60% según lo que está previsto en el presupuesto nacional. En cuanto al valor que está fijado en el presupuesto 2023 para los impuestos de Córdoba hay que ver que el impuesto inmobiliario rural tendrá un alza promedio del 59% con un tope justamente del 69% para los campos de mejor evaluación fiscal que son aquellos ubicados en los departamentos Unión y Marcos Juárez. En el caso del impuesto inmobiliario urbano la suba promedio será del 44% y en el caso del impuesto automotor el 49%. En el caso justamente del impuesto inmobiliario rural se mantiene la segmentación en tres categorías. En la primera que van de 0 a 50 hectáreas los productores que tengan estas categorías de establecimientos van a pagar un 59% de aumento. Aquellos que estén comprendidos en establecimientos que tengan de 51 a 200 hectáreas van a pagar un 64% de aumento y los categorizados en el tercer grupo que son los que tienen más de 200 a 1 hectárea van a pagar el 69%. Justamente con toda esta conformación el Fideicomiso de Desarrollo Agropecuario que fue creado en el año 2020 justamente para que los productores tuvieran todo lo que sean los fondos para infraestructura y el mantenimiento y conservación de la red secundaria y terciaria de los caminos rurales va a tener un valor de 23.189 millones de pesos lo que significa un 84% más que el Fideicomiso que estaba previsto para este año. La pregunta a resolver es ¿alcanzará la inflación? ¿Será justamente el 60% o se irá por encima de ese valor? Con lo cual estos valores quedarían desactualizados. En principio el gobierno había charlado con la mesa de enlace prever alguna cláusula gatillo es decir, para aquellos productores que optaran por pagar el impuesto en cuotas a partir de julio o agosto del año próximo tener un reajuste mensual con una tasa de interés que no superaría el 5%. Hay que ver si finalmente esto con el transcurrir del tiempo se aplica o se instrumenta justamente para salvaguardar lo que sería este Fideicomiso de Desarrollo Agropecuario. ¿Cómo está previsto el calendario de aprobación del presupuesto? Justamente el 23 de noviembre está prevista la primera aprobación en primera lectura justamente el 1 de diciembre se realizaría una audiencia pública justamente para debatir lo que serían estos aumentos y tanto la legislatura como el gobierno de Córdoba prevén que el presupuesto va a estar aprobado el 7 de diciembre de este año. Detrás de los alimentos hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos Conoce más en casafe.org ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!